Te amo. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, un escándalo, ¿no? Todos los medios hablando de esto, aparecieron las fotos y los chats que confirman la denuncia de Fabiola Yáñez y la violencia que habría ejercido Alberto Fernández, el expresidente, que está totalmente acorralado. Además, apareció el polémico video con Tamara Petinato. Dicen que hay más videos con otras figuras, ¿no? Del ambiente, ya sea artístico, como político y periodístico. Hay más videos. Hay más videos. Hay más videos. Videos que incluyen a otras personalidades o a otras personas de relevancia pública. El famoso video del ascensor, que se utilizó en las redes sociales desde ayer para hablar de distintas personas. Hay un video del ascensor, hay un video de un ascensor, donde se vería, vamos a decir así, Alberto Fernández con una periodista. Y ahí hay una especie de acercamiento de Alberto Fernández hacia esa periodista y no mucho más. No hay ahí un acto sexual en el famoso video del ascensor. Pero sí hay un video del ascensor. La verdad que es un escándalo todo, pero no hay que perder de vista lo principal, ¿no? Que es, esto es histórico, es un exmandatario acusado de violencia de género con fotos contundentes en donde la vemos a Fabiola realmente golpeada y que respaldan todo lo que venía diciendo, ¿no? Y los chats y demás. O sea que más allá de los videos y todas las cosas que van a seguir apareciendo seguramente y que van a dar muchísimo de qué hablar, el foco está puesto ahí. Absolutamente. Y hablaba con varias personas, médicos sobre todo, que analizaba la imagen. Y me decían, el del brazo, el moretón del brazo, es después de haberla apretado muy fuerte y mucho tiempo. Y el golpe del ojo tiene que haber sido un golpe muy fuerte. Pero realmente muy fuerte, como para que la lastime. Lo hice a ver por lo menos con tres o cuatro médicos que me descartaban, de lo que sea una foto, lo que dijo, por ejemplo, Moria Kazan, de que era maquillaje. Cuando uno ve la foto, tiene toda la impresión de ser un... Muy cauteloso, ¿no? A la hora de opinar. Y también es repudiable en algún punto que hayamos visto esas fotos, ¿no es cierto? Entiendo que respaldan lo que ella declaró y lo que está denunciando, pero también es una forma de revictimizarse y revictimizarla. Supongo que han salido de la propia Fabiola. Quizás ella misma necesita... Han salido de la... te lo confirmo. Necesita que se vea todo esto. Y bueno, es una manera de mostrar también que la víctima denuncia cuando puede y como puede, ¿no? Como puede, totalmente. Con respecto a Fabiola, Mariana, déjame contarte que en estos momentos hay un avión que está por llegar a España y en ese avión viajan nuestro compañero Mauricio de Alessandro, el doctor Mauricio de Alessandro y, por supuesto, Mariana Gallego. Están a punto de llegar a España. De hecho, ahí tenemos el satélite, el seguimiento del avión. Está rumbo... Está cargando. De verdad, estamos siguiendo el avión con el radar. No lo dejamos ni a sol ni a sombra. Por supuesto, estamos siguiendo el avión. De ver si creo que salió hace poquito de acá, de Buenos Aires. Va a llegar a Madrid. Se van a reunir con Fabiola o se va a reunir, es Mariana la que se va a reunir, Mauricio la acompaña. Se va a reunir tanto sábado como domingo y después ya el domingo a la noche, si no me equivoco, ya están volviendo para acá a Buenos Aires porque van a hacer la presentación de todo el material que tiene para entregar Fabiola a Llanes. Que no es solo esto que vimos. Lejos está de ser solo esto que vimos. Exacto. Y se lo va a entregar todo a Mariana Gallego y a Mauricio Alessandro. Una olla que se acaba de destapar, ¿no? Y que muestra lo peor de lo peor, realmente. Totalmente. Porque ya si faltaba algo era esto, ¿no? Además de las causas de corrupción que no hay que evitar mencionarlas, ¿no? Porque en el fragor de todo lo que estamos hablando, que parece una serie de una plataforma, nos olvidamos de lo que es importante. Ya queda como, bueno, sí, el robaron es algo normal. Sí, está bien, se afanaron un montón de... Esto surge a partir de una investigación de una causa de corrupción, ¿no? Absolutamente. Entonces, no perdamos el foco. Hay que estar todo el tiempo recordando eso, más allá de que, por supuesto, da mucha bronca cuando uno ve el video y ni hablar que te revuelve el estómago ver a Fabiola así y pensar lo que ha sufrido esta chica, ¿no? Totalmente. Porque inclusive dicen que ha estado encerrada, que ha tenido que estar encerrada y esto es otro delito que podría... Podría ser. No, que podría ser delicado por eso. Ojo, porque es un delito más grave todavía. La privación ilegal de la libertad tiene mayor pena que las lesiones leves. Eso en el marco de que nadie la viera, digamos, golpeada. Y entendemos de que nadie la viera golpeada. Ahora, no vamos a ser tan ingenuos de creer que nadie vio semejante golpe. Por supuesto, hay muchos testigos. Pero aparte en la quinta de Olivos. Testigos que a esta altura también han encubierto. Bueno, no está saldada la cuestión legal ahí. Es interesante. En términos de... Lo decíamos el otro día y es muy importante volver a señalarlo hoy. En términos de cuál es el contrato concreto de confidencialidad que firman los empleados y empleadas de Olivos, concretamente y también de la Casa Rosada, pero sobre todo de Olivos. Y si deberían o no intervenir ante esto. Que a priori, si atendemos a la ley argentina, hay que intervenir como cualquiera de nosotros si presencia una situación de violencia de género. Lógico. Pero a la vez ahí hay voces encontradas en este momento. No está clara la letra del contrato y cómo deberían actuar esos empleados frente a la ley. Es que vos ves un delito. Perdón, por eso es inédito. Ves un delito tan grave. Por eso es inédito. Ves un delito tan grave. Porque no lo debes haber visto nunca. Es complicado. Y ahora, y acá, es un punto importante. Acá nosotros tenemos el listado de lo que espera encontrarse, de lo que va a buscar Mariana Gallego en su viaje a España cuando llegue a Madrid y se junte en el departamento de Fabiola Llanes. Voy a cambiar el orden. Te pido perdón. Pero quiero empezar por el último de los puntos. Expedientes o certificados médicos. Va Mariana Gallego con la expectativa de conseguir esos certificados médicos que aparentemente Fabiola Llanes dijo que lo tenía. Entonces, si Fabiola Llanes tiene un certificado médico es porque la vio un médico. Sí, claro. Ese médico es el doctor Saavedra que es el médico de la unidad presidencial. Si el médico de la unidad presidencial vio los golpes, no dijo nada, eso es terrible. ¿Se lo guardó para él esos golpes? ¿Está forzado a no decir nada? Voy a... Digo, a ver. ¿Qué sería forzado? La salud de un presidente es cuestión de Estado y de su familia, por supuesto, también de las personas que viven con él en todo caso. ¿Pero no es cuestión de Estado que un presidente golpea a su mujer? ¿De Estado y de su pre-Estado? No, no, pero esto va... O sea, un médico que ve una... Un médico que ve una... No puede no denunciar. Pero por supuesto. Pero no, a los efectos de una posible causa judicial. Sí, sí, entiendo. Me estoy adelantando y estoy diciendo esto. ¿Cómo se puede incluso el doctor Saavedra proteger? Llegado el caso. Y diciendo, miren que yo firmé este contrato de confidencialidad que ni siquiera frente a esto me dejaba hablar porque según el contrato de confidencialidad esto es una cuestión doméstica, privada, interna, que grave si es así. No, pero hay un juramento... Sí, sí, pero entiendo el punto es muy atendible porque además involucra a un montón de gente que evidentemente sabía de esto ni hablar la secretaria de Alberto que había sido la receptora de los mensajes, ¿no es cierto? Por supuesto. Que también es funcionaria pública me parece que no está obligada por ser funcionaria pública este tipo de delitos. Otros delitos sí. Este particularmente no. Pero también lo recibía. O sea, ella es la primera que sabe. Ya tenés uno. El marido también sabía porque ella le contaba en los chats. Ya tenés dos que saben. Jardinero, mozo, seguridad. Fabiola Yannis tenía por supuesto seguridad su personal de seguridad. No la vieron así golpeada. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar encerrada Fabiola Yannis hasta que se le vaya el moretón? Por lo menos dos semanas. Sí, dos semanas, tres semanas mínimo. No se movió a nadie la asistió en ese tiempo la Quinta de Olivos. Las redes sociales, no sé si se recuerdan, ventilaron un par de videos donde a Fabiola se la veía con un parche. Esto no nos los acordábamos y yo empecé a averiguar y empecé a ver a raíz del video. En una cena. Sí, estuvo varios, o sea, un tiempo bastante largo con un parche y obviamente mirando con el diario del lunes entiendo que como tenía que hacer las apariciones públicas ella estaba con el parche y ella en su momento dijo que era una operación de ojo y era el mismo ojo. Ah, mirá. Un parche, sí, de los clásicos. Bueno, es que ahora vamos a empezar a mirar para atrás y vamos a encontrar la explicación a un montón de cosas. A un montón de situaciones. Esto deja en evidencia el machismo, la hipocresía, todo lo peor de lo peor sale a la luz con esto. Esa es la verdad. De nuestra política y también de estos hombres golpeadores, ¿no? Que se esconden tras una fachada distinta. Obvio. Recién estábamos mirando este video que algunos lo interpretan como que le estaba mirando algo. Sí. Yo no sé si... Y esa después se toca ahí. Sí. Totalmente. Ahí lo vemos de vuelta. Todo ahora, digamos, como bien decías. Claro, ahora vamos a mirar para atrás y vamos. De otro lugar. También recién veíamos la imagen, esta imagen. Esa imagen. Que corresponde a cuando ella fue a... Al homenaje de los muertos. Exacto. El homenaje por los muertos de la pandemia. Bueno, se empezó a especular con esto ayer. Ella estaba vestida de negro. Habitualmente no viste de negro. Ese día, por supuesto, por una cuestión de protocolo lo estaba. Y también especular con que si esto tenía que ver o no con la situación de violencia de género. Me parece central lo que vos decías de considerar el hecho de que estamos hablando de una, por supuesto, una figura pública y que hay que seguir insistiendo con que la necesidad de que haya políticas de género e inversión en eso no puede quedar diezmada en relación con todo esto. Totalmente. Dejar una cosa porque imagínense, ¿no? Si a la mujer de un presidente le cuesta denunciar y que la tengan en cuenta cuando ha sido golpeada. Imagínense, ¿qué le queda a la señora que nos está mirando que sufre violencia y no sabe cómo hacer para denunciar? ¿Qué le queda a las personas que llaman al 144 y no atiende nadie? Y después de financiado. Exacto. Claro. Hay diez mil llamados por mes en este momento a la línea 144 que seguramente ya está en pantalla, Mariana. Lo decíamos, yo lo dije hace algunas semanas y en ese momento, por supuesto, recibí muchas críticas, pero es muy importante ahora enfatizarlo. Fue diezmada la línea 144. Diez mil llamados promedio por mes y setenta personas nada más para atender, derivar y sobre todo seguir detenidamente la vida detrás de esos llamados. Vamos a seguir con... ¿Qué es lo que esperan encontrar? Chats. Más chats de los que nosotros conocemos hasta el momento donde lo más importante probablemente sea que mientras Fabiola le decía me golpeaste, él le decía me siento mal. en ningún momento le desmiente los golpes, Alberto. Eso me parece que es el valor probatorio de los chats. Donde Fabiola le dice me pegaste tres veces y él le dice vení a verme que me siento mal. A cualquier hombre que una mujer le dice me pegaste y no le pegó le dice pero qué decir yo no te pegué. Bueno, típica actitud de un narcisista que es el centro del universo y él es el que está mal y no ella que acaba de ser golpeada. No lo desmiente. Claro, me falta el aire porque en esta lo que tenemos es Fabiola mostrándole los golpes explicándole la situación que tenía la situación de violencia pero en el otro chat vemos claramente que le dice le repite me pegaste y él lo único que le dice es me siento mal el me volvés a golpear me siento mal. Vení golpeándome hace tres días me cuesta respirar en ningún momento se lo niega. Y la necesidad y me parece que si lo analizamos un poco psicológicamente la necesidad de ella de ponerlo en palabras a lo obvio me pegaste ella sabe que le pegó obviamente y ella también sabe que recibió el golpe y la prueba está en su rostro pero ella necesita decírselo me pegaste como si esto no hubiera registro de esta situación. Y tanto ponerlo en palabras que también esperan buscar audios o puedan encontrar llevarse la doctora Gallego audios ¿qué tipo de audios? De ese momento de Fabiola contándole que esto le da más veracidad todavía a la situación audios del momento de los golpes donde Fabiola le cuenta a otras personas lo que estaba viviendo esto sirve por supuesto que nosotros con esto ya nos alcanza para creerle pero a la justicia esto le sirve para entender que en ese momento ya Fabiola ya ni se estaba contándole los golpes a otra persona ¿qué pasa si lo borró? perdón ¿qué pasa si lo borró? para lo que le dice Martín obviamente las fotos va de suyo pero a mí me alcanza para creerle que la víctima lo diga no por supuesto a todos nosotros hay que ver la justicia pero desgraciadamente sobre todo cuando se trata de personajes tan importantes públicamente o sea es como que la prueba la necesitaba Fabiola se necesitaba esa prueba porque cuesta imaginar cuesta creer ¿no cierto? que este hombre haya hecho esto entonces realmente es terrible pero la prueba digo esto porque también todas esas mujeres que sufren violencia y que tienen la posibilidad de probar lo que les pasa que lo registren que lo guarden que lo graben que se saquen foto porque todo eso después se prueba una cosa es que eso quede digamos en el ámbito judicial y otra cosa es la trascendencia pública totalmente bueno pero nosotros lo dijimos ¿te acordás Mariana? era obvio que iba a salir y yo creo y lo calábamos antes no creo que haya sido a pesar de Fabiola creo que Fabiola finalmente por más que sea doloroso para ella y una revictimización necesitaba también que le creyeran mostrando una prueba y van a aparecer más videos y me parece que esta noche esta noche hay alguien que prometió a algunos bueno ahora esto va a ser un escarnio para todos para los que aparezcan en los videos lo que todo el mundo sabía a ver es que este poder político es que Alberto Fernández más allá de la imagen que pretendía darnos no era monógamo todo el mundo lo sabía no quiere decir esto que la primera dama fuese integrante de una relación no monogámica a la que ella le había dado consentimiento no seguramente no quiero decir monógamo Alberto Fernández no era todo el mundo lo sabía todo el mundo y muchos de esos nombres que están ahora circulando son nombres que todos nosotros más tarde o más temprano en algún momento escuchamos ahora bien no con violencia hasta donde entendemos no con violencia con este nivel bueno pero sabes que ahí hay violencia contra nosotros sin contra nosotros contra los ciudadanos contra la primera dama también disculpame Mariana si también porque ella pudo haberse sentido estafada emocionalmente si no daba consentimiento de que él tuviera otras relaciones eso no es menor totalmente pero yo creo que la bronca de la gente cuando bueno apareció el video de Tamara Petinato y todo lo demás que más allá de Tamara siendo protagonista de ese video el contexto en el que se da ese video si realmente sucedió en pandemia cuando estábamos todos encerrados o mismo lo que fue la fiesta o sea todo eso es violento para nosotros por ser igual tengo entendido que este video de enero del 2023 exacto eso iba a decir me parece que es el 2023 el video igual la manera en que se está condenando a Tamara Petinato que quiero ser cuidadosa porque Calle es amiga de Tamara y entiendo Calle que te están volviendo loca preguntándote a vos que no tenés por qué explicar tampoco la vida de Tamara que tampoco tiene que haber es la vida privada de Tamara Petinato y ella sabrá no hay que desviar la tensión me parece no sé si querés decir algo Calle no hablé con Tamara y como decís vos si yo soy amiga muy amiga no hablé con ella y si ella quiere o no decir algo supongo que lo hará está guardada no habla está guardada no sé con quién o sea realmente no hablé yo creo que la ha sorprendido mucho a ella misma también la difusión de este video y sí es un video que también difunde Fabiola Yaris donde hay una versión muy extraña y para mí poco creíble de que Alberto Fernández le da un teléfono en desuso a su hijo de un año igual que importa cómo llega ese video explico cómo llega ese video y que es la propia Fabiola que lo consigue pero qué poco cuidado él también no grabarla a ella siendo presidente sabiendo que ese video puede verlo cualquiera también es violento hacia Tamara es un tipo que le falta calle porque no lo podés grabar porque estás adentro del despacho y un tipo que es presidente que tiene a una chica mucho más joven sentada ahí en el despacho presidencial y la está grabando es muy violento porque si fuese ella no no creo que haya querido ser grabada pero también Mariana Tamara se presta mira la cámara coquetea arma una carta sí es verdad o sea uno ve el video y te revuelve el estómago Tamara él todo pero también no quiero desviar la atención no obvio pero yo también en Argentina ya se venden las tazas con la frase decime cosas lindas otra otra señal del narcisismo decime algo lindo algo lindo mío algo lindo mío totalmente te dije cosas lindas no algo más lindo mío yo creo que acá lo que lo que hace ruido verdaderamente es el lugar porque si Alberto Fernández hubiese ido a la casa de Tamara Petinato y por ahí no hace tanto ruido no debería hacer tanto ruido como el lugar que es el lugar de todos es el lugar de la democracia es el despacho del presidente la casa rosada es donde ella escribe ahí se equivoca Tamara por supuesto en ir ahí y todo lo que es un gran error porque él te puede decir che venía ok cuando dice che tomate una cervecita y ella escribe en una hoja membretada que están reservadas para cosas importantes de la República Argentina y ella escribe como si estuviese escribiendo en su diario íntimo ella también está mal pero principalmente está mal Alberto Fernández que le permite hacer todo eso después hoy estaba leyendo algunas declaraciones que había hecho Tamara en su streaming pero no hace un tiempo como había contado de una relación que tuvo con un hombre de 65 años que contó que esa relación no trascendió que ella era chica y que bueno y que terminó muy mal dijo esa relación y que terminó muy mal sí pero porque no tenían buen sexo ella se lo expresó a él y él se enojó y obviamente y le dijo basura sexual que se separaron por eso eso es lo que cuenta Tamara no sabemos y no la quiero poner a calle en el compromiso de saber si se refería a la misma persona que la situación que la situación de la situación es lo que se refiere la situación que la situación es lo que se refiere